Rolando, vienes a hablarnos aquí de algo muy importante, la NFL cumple cien años, ¿no? Cien temporadas, estamos de manteles largos por parte de la NFL y de Fox Sports, este año Fox Sports tiene la bendición de transmitir todos los Thursday Night Football Games, ¿no? Todos los jueves por la noche, que ya es una gran tradición en la comunidad latina, este, prender los jueves, prender el asador, la botanita, y y ver este, todos los jueves por la noche, y bueno, todo todo termina en el Super Bowl, si un por el 54 le pertenece los derechos a Fox Sports, entonces imagínate para nosotros el equipo de americano que estamos trabajando este todo el año, terminamos en el mejor evento deportivo del mundo que viene siendo el Super Bowl. Y tienes un una, pues un elenco espectacular, ¿no? Un amigo nuestro. Sí. Adrián García Márquez, claro, lo conocemos muy bien, es uno de ellos, ¿no? Claro, Adrián García Márquez es este, mi compañero en las transmisiones, él hace la narración de jugada por jugada play, yo le entro ahí con el color, como analista, este, pero también por el lado de NFLeros, que es nuestro show de una hora previo, este, a todos los jueves por la noche, está Jesse Lozada, está Rodolfo Holanderos, está Jaime Mota, Adrián, y un servidor, entonces, este, todos ellos, la verdad que nos llevamos muy bien fuera de la pantalla, y bueno, platicar de forma americana entre amigos, imagínate, nos divertimos muchísimo, y sobre todo que, bueno, la gente le ha gustado últimamente. Y por favor, mandarle nuestros saludos a Adrián García Márquez, y también a Jaime Mota, que son claro, muy, muy buenos amigos, y de verdad, pues, talento, ¿no? Talento local, y de verdad que es un gusto que estés trabajando con ellos. Cuando se creó el deporte en los, los mil ochocientos, no se jugaba con protección, no se había entonces, ver narices rotas, rodillas, todo, costillas, era normal. Ahora, el tiempo ha cambiado, la última, y creo que el último reto mayor que tuvo la la NFL en particular fue hace cinco años, cuatro años, con esto de las conmociones cerebrales, que hasta sacaron una película, o Will Smith, hablé con el doctor Bennett Omalo, interesantísimo. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado la NFL en este aspecto, y además en las conmociones cerebrales, que también tienen unos protocolos, si nos puedes hablar un poquito acerca de esos protocolos? Sí, claro. Fíjate, que hace doce años, cuando dejé de jugar, era diferente, ¿no? O sea, la NFL siempre ha cuidado el aspecto físico de cada jugador, y creo que con los nuevos protocolos de conmociones cerebrales, cómo te tratan, si es que te pasa un golpe en la cabeza, eso ha cambiado, o sea, y es muy interesante que estén cuidando la salud de los jugadores por lo mismo, ¿no? Porque sabemos que las carreras de los jugadores son muy cortas, entonces el hecho de poder tener este, esta información disponible para los jugadores, cómo se deben proteger, cómo deben de, de funcionar después de, de una, un golpe así, es, es impresionante. Me gusta mucho que la liga esté tomando cartas en el asunto, una porque todo el mundo sabe, saben los trainers, los coaches, o sea, los síntomas son muy claros, ¿no? Yo en lo personal, en mi carrera en México, yo creo que tuve unos tres o cuatro conmociones cerebrales, que nunca me di cuenta, ¿eh? O sea, no había un protocolo de que ahí, ¿sabes qué? No se ve bien Rolando, te ves mareado, de hecho, yo he terminado partidos a nivel colegial donde no me acuerdo del cuarto cuarto, o sea, no me acuerdo de lo que pasó, ganamos, pero luego ya después dices, oye, ¿sabes qué? Sí me dio un trancazo y por lo regular son trancazos contra el piso, que está, que está muy duro, ¿no? Entonces, este, la NFL ha podido atender esa situación, obviamente, muchos jugadores de la vieja escuela que les afectó bastante, este, pero la liga tiene muchos programas para, para una, para integrarlos al sistema médico y otro, compartir la información básica, ¿no? De que es este, cómo reconocer una conmoción cerebral, creo yo que la liga lo ha hecho bastante bien, ahorita te pasa en un Thursday Night el fútbol y olvídate, o sea, te meten a la, a la carpita azul para revisarte, si tienes que revisarte más, te meten al locker, y eso es lo que hace grande la NFL, que también está cuidando, eh, el aspecto físico de, de, de los jugadores. Y digamos que algunos de nosotros podríamos, como aficionados, ver el partido y decir, hombre, qué exagerados, o sea, se ve que está caminando normal, pero en realidad es un problema mayor. Se te borra el tape, el cassette, y no sabes qué estás haciendo, ¿no? Puedes ir, eh, y hacer los movimientos y sacar una jugada, pero al final del día no, no, pues no te acuerdas de lo que pasó, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, la NFL sí está muy como que protegiendo esos temas, y y bueno, lo vemos, aparte que nos gusta el americano, sabemos que es un deporte violento, un deporte de contacto, un deporte donde vamos a, va a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la liga, eh, muy consciente de eso, pues ahora tiene los prototipos, y la ha invertido bastante a la tecnología de los cascos nuevos, ¿no? Cómo protegerse un poquito más, eh, la parte de la cabeza, la la corona. Y la comunicación que siempre está constante, ¿no? Totalmente, entonces, todo ese tipo de, de cambios a nivel liga han hecho que, que el jugador esté un poco más seguro, y sobre todo, que bueno, el jugador también sepa, oye, ¿sabes qué? No estoy bien, me duele la cabeza, veo borroso, tengo ganas de vomitar, todo eso antes te pasaba, y no decías nada, porque decías, es parte del juego, ¿no? Y ahora sabemos lo, lo, lo que implica todo eso. Tú, pues, conocemos tu historia, ¿no? Eres el primer mexicano no pateador de la NFL, y que tampoco fue parte del sistema de, del colegio, o sea, estás rompiendo barreras por todos lados, y no solo te has dado la tarea también a tú buscar talento, ¿no? Cómo, en realidad, hay talento de esa forma. Sí, lo hay. Ahorita, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, hay dos tackles ofensivos, uno mide 6-7 y otro mide 6-8. Uno pesa 325 libras, prototipo de la NFL, y otro pesa 317 libras, los dos van a tener oportunidades en training camps de la NFL muy pronto. Ha cambiado la regla en México, antes podías irte a probar, y si no quedabas, pues te regresabas a la liga colegial. La regla es que tienen que terminar su agilidad, tienen que terminar su carrera y luego intentarlo, ¿no? Estos jugadores, uno se llama Alfredo Gutiérrez, otro se llama Isaac Alarcón, ellos tienen la edad de 22 años, entonces van a tener la oportunidad como jugadores en el college aquí en Estados Unidos de tener esas oportunidades, y para responder tu pregunta, si hay talento en México, simplemente hay que buscarlo, hay que pulirlo, identificarlo, y tratar de exportarlo, ¿no? Eso es lo importante. De repente uno se queda en México y dice, oye, pues ya terminé la carrera, salió Cantú, salió Tyson López, salieron varios, pero pues ¿sabes qué modo va a quedar a ejercer aquí, no? Entonces, son varios factores que tienen que involucrarse para que tú tengas una oportunidad en la NFL. Hace un par de años también tuvimos, yo tuve en la personal, escautié a un pateador este, en México, a Adrián Incapié, y lo trajimos a Cardenales, hizo el tryout, no se quedó lamentablemente, pero fue un filtro y un proceso como de dos años para que él llegara a las filas de Cardenales, entonces es difícil, yo tengo el compromiso como mexicano, como ex jugador de la Liga Colegial en México, de tratar de reconocer, identificar ese talento, y jalarlo a Estados Unidos. Dí hace poco un reportaje que realmente no conocía de lo que había ocurrido contigo, el accidente que tuviste antes de ese, fue algo increíble, ¿no? Un camión prácticamente les pasó por enfrente. Sí, en aquel entonces, en el 2003, este, teníamos ya la carta de invitación al tryout abierto en Monterrey, en aquel entonces estaba Jim Tamsulo, que fue head coach de los 49ers, él estaba como head scout del programa de NFL Europa, este, y yendo al tryout en Las Parmas y en Monterrey, prácticamente un camión doble remolque, me paso por encima y a mía de mis compañeros, no nos pasó nada, gracias a Dios, pero el carro, este, pues quedó inservible, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó, llegué con la energía y con, imagínate el miedo, el susto, ¿no? De poder, te pasó el accidente y le hablé al coach, me dijo, ¿sabes qué? Termina lo que tienes que terminar, aquí te espero, y bueno, fue parte de, de, de ese momento, ¿no? De llegar a NFL Europa y, y lograr este sueño que nos costó bastante. Háblame de tu familia, tenían una carnicería, ¿no? Sí, papá, papá trabajó y, y este, manejó unas carnicerías en, en, en el sur de Texas, este, y siempre, pues papá, siendo de Nuevo León y, y, y trabajador, ¿no? Papá siempre trabajó desde, desde muy chico, y siempre, somos siete nosotros, ¿no? Siempre inculcándonos el trabajo, el estudio, los valores en casa fueron muy importantes, mamá también, este, papá falleció hace cuatro años, mamá tiene, tiene 86 años, entonces, este, muy bendecidos de poderlos traer todavía en nuestras vidas y, y gente de mucho trabajo, ¿no? Gente de, 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 gente humilde que, que bueno, este, nos, nos enseñó bien, sembraron bien nuestros padres, entonces, muy orgullosos de tenerlos en nuestras vidas. O sea, que sabes de córrentes, de carne. Todo, me encanta la cocina, me encanta. Y llegas a ir, vamos al barbecue ahí, todo. El ribay, el New York, todo ese tipo de, de cocina, me encanta, ha sido una, otra de mis pasiones, me junto todas las semanas con mis amigos ahí en Phoenix, por cierto, si algún día andas por allá, me gustaría cocinarte. Este, y bueno, tratamos de, de evolucionar un poquito más de las recetas que, que salen, ¿no? Por temporada. O sea, que si ahorita te pongo a prueba para ver de carne, tú sabes. Me defiendo. No tengo ni idea. Nunca me ha salido mal. Salgo que me digas, funciona. Cocinamos en smoker, en camaro, en asador, atahur. Esa es el que duermo las horas, ¿no? El smoker, el que. El smoker, te hay una caja de fuego, un firebox a un lado, y bueno, sabemos que, que puedes poner un brisket o mar. ¿Cuál es tu favorito? Fíjate que últimamente, eh, mi esposa me regaló un camaro Joe, que es un huevo de cerámica. Este, y la verdad que, ahí, ahí está el huevo verde y está el huevo rojo, ¿no? Yo tengo el rojo. Ok. Y es muy fácil de cocinar. Puedes, este, sellar, este, cortes gruesos. Puedes hacer smoke, que es el brisket, que es las costillitas, que es el poop work. Este, y no, hombre, se hace cuenta que puede ser hasta pizzas y hasta postres en esa cosa. Entonces, pero siempre me gusta cocinar con leña o carbona de gas. Entonces, es algo que, que, que nos gusta hacer. Obviamente, nunca he participado en un tailgate, porque, pues, narro los partidos de, de cardenales y narro para Fox. Eh, pero sí, eh, otro de, 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 de las pasiones que tengo es cocinar para, para mucha gente. Háblanos un poco de los borregos salvajes. Mi equipo, de toda la vida, mi equipo desde, lo veía desde la infancia, cuando pasaba veranos y, y, y navidades en, en Monterrey. Este, eh, sigue, sigue, sigo estado muy pegado al equipo. De hecho, este año estamos peleando la, la, los plegados muy pronto. Eh, es el equipo que me dio la oportunidad. De ahí, de ahí prácticamente nació el sueño de, de jugar de fútbol americano, de, de seguir el pro, ¿no? Yo creo que los borregos salvajes para mí siempre va a estar en mi vida. Eh, es un, es un equipo y una familia, una, una hermandad que tenemos, un vínculo con toda la gente que jugamos a través de todas las generaciones, que siempre va a estar ahí. Somos una hermandad, eh, los borregos, eh, les deseo lo mejor y, y siempre va a estar muy pegado a ese equipo.